¿Cómo se manejan los muñecos? ¿Cómo se manejan los muñecos? ¿Cómo se manejan los muñecos? Se paren que se habrán gastado toda la guita Toda la guita, amigo No habrán quedado nada del plato Nada, nada, te digo nada Yo me cobré todavía No sé O cheque O bono O bono cobrá Se viene de bono Bien, bien El mal de usted que lo conoce, Martín Pacheco, sabe que él paga religiosamente Sí, religiosamente Que te lo pague Dios O cheque O cheque, Fernando Pava No vivo del tema Eh, querido ¿Usted está casado, señor Pacheco? Eh, querido ¿Señor ha venido hoy aquí? No, no vino, no vino Bueno, está felizmente casado Sí, ella está feliz y yo, casado Bueno, pero el matrimonio uno la pasa bien Uno bien, el otro como el culo Ay, golelo, ¿estás durmiendo? ¿Qué es esto, che? ¿Qué eres pilote? Lo contamos en una reunión acá ¿Qué? ¿Quién es? En una convicción 2005 Por ahí están los organizadores Mirá esta quique allá Che, loco ¿Qué hora es que estaba durmiendo? Qué lindo reloj ¿Te gusta? Me lo gané ¿Te lo ganaste? Sí Corriendo una carrera Corriendo una carrera ¿Qué deportista, eh? Sí Y la carrera, ¿quién se la ganaste? Al dueño del reloj ¿Qué? 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 ¿Vos sabés que el show que tenés que hacer vos es mostrar la inteligencia que de a poco vas todos los años mejorando? Bueno, él es de qué Poderte mostrar lo que sabés Estudiaste hoy, ¿no? Ah, bueno ¿Ponemos yo que sé matemática? Sí Rápido Uno más uno Tres No, dos Pero bueno, ¿qué querías? Rápido, pero bien Bueno, esa es la oportunidad Pero no con matemáticas ¿Por qué no? ¿Vos sabés cuánto es uno más uno? A ver, tengo cinco pedas Sí Me como cuatro ¿Qué da? Una diarrea de la puta madre No, 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 no Esa me la sabía, eh ¿Qué? Sí, pará Estoy hablando de la matemática Bueno, ¿qué? ¿Vos sabés lo que es una potencia? ¿Una potencia? Claro Dos al cuadrado, tres al cubo Ah, cuatro al hilo Esa potencia, eh, 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 eh No, 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 eh, 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 eh ¿En serio? Sí, 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 está contento, señor. ¿En serio? Sí, 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 está contento. ¿Lo escuchó al muchacho? Sí, está contento, sí. Sí, claro, porque el tipo viene a pasarla bien y se siente bien. Yo me siento muy bien, señor, eh. Está contento. Yo también me siento muy bien. Sí, yo con el culo me siento contento. Pero no pasa nada, Daniel. Esto es cuestión de relajarse un poco y disfrutar. ¿Usted quiere hacer algo? Yo voy a cantar un poquitito. ¿En serio? Porque está contento. Adelante. El aplauso para este fenómeno. Un fenómeno, eh. La verdad que el equipo lo felicito. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Un fenómeno, eh. Sí, un boludo, eh.